Las relaciones sentimentales, p. 182. El texto básico nos ofrece una sugerencia con respeto a las relaciones sentimentales, que empecemos a describir sobre lo que queremos, lo que pedimos y lo que conseguimos. Cuando analizamos estas sencillas preguntas, comenzamos a ver cómo podemos usar las herramientas de recuperación para cambiar nuestra conducta y nuestra experiencia con la intimidad. Aprendemos a examinar nuestras motivaciones y a ser honestos acerca de lo que deseamos. Empezamos a librarnos de nuestro viejo bagaje y a vivir las relaciones en tiempo presente. Practicar en nuestra vida principios tales como la honestidad, el valor y la fe nos abre a la posibilidad del amor, la aceptación y la confianza. P. 183. ¿Qué queremos? Se suele decir que si al principio de la recuperación hiciéramos una lista de lo que queremos, sin duda nos quedaríamos cortos. Y esto no solo es válido para los comienzos. Una y otra vez, los sueños que tenemos con respeto a nosotros son atispos de la voluntad de Dios, no una hoja de ruta. Muchos lo hemos visto también en nuestras relaciones sentimentales. Emprendemos el proyecto de buscar una pareja de una forma bastante parecida a ir a comprar un automóvil nuevo. Hacemos una lista de las características que queremos y las que no queremos y empezamos a evaluar los modelos disponibles basándonos en ella. Pero al encontrar a la persona que parece reunir los requisitos, tal vez nos sorprenda ver que las cosas no funcionan como habíamos planeado. Nuestro padrino o madrina quizás nos sugiera que nos apliquemos en esa lista a nosotros y nos preguntemos qué haría falta para que nos convirtiésemos en la persona que nos imaginamos como pareja. Otros, tal vez, nos indiquen que nos olvidemos completamente de la lista y pensemos en cambio en qué tipo de relación nos gustaría estar. Página 184. Algunos somos expertos en proyectar. Cuando llega el momento de salir con alguien por primera vez, ya nos hemos imaginado toda la relación desde el apasionado comienzo hasta el amargo divorcio. Permitimos estar presente significa poder tener una relación con una persona en vez de con una fantasía. Aprender a vivir el momento nos libera para poder disfrutar. Si aplicamos habilidades como la comunicación y la atención activa, practicamos principios como la unidad y la compasión y compartimos, podemos aprender a usar las herramientas que necesitamos para tener una relación sólida mucho antes de llegar allí. Este comportamiento no sólo hace más probable que consigamos lo que queremos, sino también permite que nos sintamos más felices y plenos allí donde estamos. Hay muchas cosas que se interponen en nuestra capacidad de tener el tipo de relación que queremos. Miedo, egoísmo, reservas, la convicción de que acabará mal. Cuanto más nos dedicamos al inventario, más claramente vemos los obstáculos internos que hay entre nosotros y lo que queremos. Tal vez confundimos impulsividad con intuición y creemos estar enamorados nada más que para sentirnos entusiasmados. O quizás nos resistamos completamente a sentir. No querer correr riesgos en asuntos amorosos significa que el corazón nunca está satisfecho. A medida que aprendemos a abrirnos, también aprendemos a sobrevivir si nos hieran. Lo curioso es que cuanto más fácil resulta soportar ese tipo de dolor, parece que con menos frecuencia sucede. Elegimos mejor, entramos en las relaciones con un poco más de cautela y aprendemos a reconocer y tratar más rápido los indicios de dificultades. Página 185. Las relaciones saludables empiezan a reemplazar el caos que consumía nuestra vida. A veces, añoramos el caos. Vivir sin el drama ni el desorden de la adicción activa es extraño. A lo mejor nos sentimos obligados a crear situaciones dramáticas en recuperación sólo porque es algo conocido, entre comillas. No te metas en relaciones sentimentales durante el primer año, comillas. Quizás sea la sugerencia más repetida y menos escuchada de la confraternidad. Necesitamos tiempo para aprender a vivir con los pies en la tierra, crear una red de apoyo, trabajar algunos pasos y tener idea de quiénes somos, pero muchos no nos tomamos ese tiempo al principio. Es como construir una casa sin cimientos. Tarde o temprano hay que ponérselos y es mucho más fácil hacerlo al principio que tratar de añadirlos debajo de una estructura ya hecha. Muchos de los que no dedicamos ese tiempo al principio, más adelante vemos lo que necesitamos. Si sobrevivimos limpios a la primera ruptura, tendremos una idea bastante clara de para qué sirve ese tiempo. No todos nos tomamos un año entero y algunos incluso nos tomamos mucho más para empezar a salir con alguien. Es posible que hasta descubramos que nos sentimos más contentos y serenos cuando estamos solos y decidamos seguir así. Cuando nos damos cuenta de que no hay nada que temer ni exista una única respuesta correcta, podemos responder por nosotros mismos a las grandes preguntas ¿por qué sabemos qué? Si queremos, más adelante podremos cambiar de idea. Deseamos una fórmula mágica que haga que las relaciones nos funcionen. Un año, tres años, un quinto paso, una ronda completa de todos los pasos. Página 186. La verdad es mucho más sencilla, pero más difícil de definir. Algunos nunca llegamos a estar preparados y nos esforzamos toda la vida. Conocemos miembros que son eruditos en todos nuestros principios, pero tienen muchos fracasos matrimoniales a sus espaldas. También vemos recién llegados que se topan con una relación y de alguna manera consiguen que funcione. Cuando funciona, nos gusta atribuirnos el mérito. Cuando no, tratamos de comprender por qué. Siempre hay lecciones. Experiencia es lo que conseguimos cuando no conseguimos lo que queremos. Pero algunas lecciones son tan claras que no hace falta vivirlas para aprenderlas. A través de la práctica, desarrollamos el sentido de la responsabilidad, la rendición de cuentas y el discernimiento. En general, sabemos cuando hacemos algo mal, nos aprovechamos de alguien vulnerable, somos controlados, engañamos o abusamos. Tenemos la responsabilidad tanto ante nosotros mismos como ante la otra persona de dejar de hacerlo. Resulta difícil admitirlo, pero los momentos en que más deseamos una relación suelen ser aquellos en que menos preparados estamos para manejarla. Algunos luchamos con el miedo a no tener nunca pareja, a que la falta de un compañero o compañera en la vida significa que vamos a estar solos siempre. Este tipo de miedo lleva al pánico y al dolor. Cuando nos sentimos solos, tristes o procuramos distraernos, puede que estemos dispuestos o conformamos con cosas que en realidad no son las que queremos a largo plazo. Cuando nuestra prioridad es simplemente no estar solos, es probable que pongamos en peligro nuestros valores o prioridades y nos comprometamos demasiado rápido con una persona a la que apenas conocemos. Como suele decirse, cuidado con lo que pides porque podrías conseguirlo. Página 187. Confundimos intensidad o sexo con intimidad y es probable que pensemos que algo es serio cuando en realidad solo buscábamos distracción y un desahogo. O nos conformamos con el sexo cuando en realidad lo que queremos es amor. El miedo a estar solos hace que pongamos parchas al vacío que sentimos con una relación. Entre comillas, se convirtió en mi poder superior y en mi droga favorita, dijo una compañera sobre el chico con el que salía cuando era una recién llegada. Lo llamaba sin parar cuando estaba aburrido, sola o contenta y le preguntaba, ¿qué estás haciendo? Comillas. Yo estaba limpia pero sin herramientas y con una nueva obsesión. No había cambiado nada. Comillas. Esa misma compañera también explicó que alguien le sugirió, entre comillas, si son más de las 10 de la noche y te parece buena idea, olvídala, entre comillas. A veces parece que nuestra nueva droga favorita fuese otra persona. Resulta sorprendente descubrir lo fácil que un enamoramiento se transforme en auto-obsesión, pero cuando examinamos nuestra forma de pensar, vemos lo preocupados que estamos de si nos prestan atención o nos hacen caso. Con mucha frecuencia, relegamos nuestra recuperación en favor de una nueva relación. Empezamos a faltar a las reuniones, a llamar menos a los demás y a trabajar tanto en nosotros. No hay razón para asomarse de que la relación se resienta si no nos ocupamos de nosotros, pero al mismo tiempo nos parece que le estamos quitando la energía necesaria a la relación si nos tomamos el tiempo y el espacio necesarios para trabajar el programa. Página 188. Trabajamos para convertirnos en el tipo de persona preparada para la relación que deseamos, pero también debemos seguir haciéndolo para ser esa persona una vez que tenemos esa relación, entre comillas. Es como verter gotas de crecimiento milagroso en tu recuperación. Si quieres conocerte, empieza una relación sentimental, comillas, comentó un miembro. A lo que otro replicó, no empieza una relación sentimental si quieres conocer a tu padrino. Algunos estamos limpios, pero adoptamos un patrón de relaciones aparentemente serias que acaban en desastre. Puede que la recompensa en sí sea la excitación que produce enamorarse y desenamorarse. Parece que estuviéramos en la misma relación una y otra vez con distintas personas. La intensidad de los comienzos puede ser tan cautivadora que la buscamos sin cesar. A veces, lo que se interpone en la relación es nuestro comportamiento, pero también es posible que veamos problemas incluso antes de que la relación empiece. Nos damos cuenta de que elegimos personas que simplemente no son las apropiadas. En ocasiones bromeamos y decimos que estamos con alguien a quien le gustan los amores imposibles, pero la realidad puede ser bastante dolorosa. No es de extrañar que algunos nos quedemos enganchados con el sexo. Queremos algo que nos haga sentir bien y rápido. A veces, solo el coqueteo nos hace sentir en pequeño estímulo. Nos gusta ese juego. Los primeros contactos tienen su propia fuerza, incluso antes de que haya pasado nada. Esto no quiere decir que sea un problema para todos o para todos los que tenemos una relación con el sexo sin compromisos. Página 189. Como muchas otras cosas en recuperación, no es un problema hasta que se convierte en un problema. Tal vez convendría que nos preguntáramos si el sexo hace ingobernable nuestra vida, si contribuye a nuestra felicidad o infelicidad, si la obsesión y la compulsión tienen algún papel en nuestra conducta, o si estamos mintiendo, teniendo secretos o actuando a escondidas. Examinamos con honestidad si nuestro comportamiento lastima a nuestros seres queridos o las lastimaría si se enteraran. Debemos ser honestos con respeto a lo que estamos haciendo. Saber si buscamos una relación significativa, pasar un buen rato o meternos en problemas. Comprender nuestras motivaciones hace mucho más fácil entender las consecuencias. No siempre obtenemos lo que queremos, pero cuando queremos una cosa y pedimos otra, las consecuencias suelen ser decepcionantes. No podemos pretender ser honestos, abiertos y con una pareja si seguimos practicando el autoengaño. Lo importante es que estemos cómodos con nuestra conducta y nuestras decisiones. Los demás tienen sus propias opiniones, pero aprendemos a identificar lo que queremos, en qué creemos y cómo elegimos vivir. Y puede ser algo muy diferente de un miembro a otro o de un momento de nuestra vida a otro. El comportamiento que nos resultaba cómodo al principio de la recuperación podría ser inconcebible más adelante o tal vez veamos al cabo de muchos años limpios que la libertad de experimentar que tenemos no la teníamos al principio. Es de lo más razonable que cambie nuestro comportamiento a medida que cambian nuestras necesidades y deseos. La cuestión es que seamos claros con nosotros mismos.